Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educati. Por favor, no olvides suscribirte. Para este video, lo que te traigo es básicamente pequeños trucos para el manejo de WebEx Meeting. Entonces, no siendo más, por favor, no olvides suscribirte y empecemos. Listo. Estando nosotros como tal en el WebEx, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos. En este momento tenemos dos personas, Freddy García y Henry Manosalva. Entonces, yo puedo cerrarles el micrófono. Simplemente voy, le doy clic en silenciar. Miren, cuando yo lo veo acá en rojo, quiere decir que él no puede hablar, pero en el momento que yo lo ponga en gris, ya le puedo habilitar el micrófono. Si yo quiero silenciar a todo mundo, simplemente le doy clic derecho y acá donde dice silencio todo. Voy a silenciar a todo mundo y nos vamos a dar cuenta que básicamente todos los que yo tenga, los participantes, van a quedar sin micrófono. Entonces, voy a decirle desactivar silencio y ya todos van a estar acá. Yo puedo ir y puedo mover a alguien al lobby. Entonces, si algún chico se está portando mal, yo lo que voy a decir es voy a moverlo al lobby. ¿Quieres trasladar a Henry al lobby? Sí. Y él básicamente no va a estar en la reunión, sino que va a estar en el lobby, como en una sala de espera. Entonces, cuando yo lo admita, Henry ya quedó adentro de la reunión. Otra cosa que yo puedo hacer es expulsar al chico de la reunión. Simplemente voy acá, le doy clic derecho, expulsar y en ese momento él va a quedar por fuera de la reunión. Diferencias o, bueno, características. Yo le puedo dar clic derecho y chatear directamente con él. Yo le puedo decir, hola, muy buenos días. Y él va a poder ver ese mensaje como tal. ¿Listo? Además de eso, yo puedo compartir con el estudiante contenido específico. Entonces, miren, acá Henry me respondió. Y la otra persona o ninguno de los otros participantes van a ver como tal el movimiento que se hizo dentro del chat. Para compartir pantalla, simplemente vamos a compartir contenido. Si yo le doy pantalla, miren que él me muestra en amarillo la pantalla que yo voy a compartir. O puedo ir y compartir un archivo. Entonces, vamos a volver a hacerlo. Compartir contenido. Bajamos. Y al final, vamos a ver básicamente el compartir archivo. Entonces, voy a darle compartir archivo. Y voy a compartir con ellos una miniatura. Y entonces, vamos a escoger otro, un PPT más bien. Entonces, vamos y busquemos un archivo PPT. Entonces, vamos a tener acá, busquemos uno por acá, donde esté, de las materias, infrados. Y vamos a escoger este. ¿Listo? Entonces, me dice que básicamente no va a aplicar los efectos. Yo le digo que no hay problema. Y él va a comenzar a cargar esta lista de acceso. Entonces, está este PPT. ¿Qué va a pasar? Cuando ya lo tengan listo, ellos ya lo pueden ver en pantalla. Entonces, ellos van a ver exactamente lo que hay en el PPT. Pero, no lo pueden mover. Entonces, ellos están viendo IP Access List Extended. ¿Sí es cierto, Henry? Henry, ¿me puedes leer, por favor, la pantalla? Lo que ves en pantalla. O Freddy. Freddy. ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? Los efectos, los efectos, los efectos, los efectos. Con el fin de que él pueda verificar lo que yo tengo en las diapositivas. aparte de eso, miren, nosotros tenemos acá dos flechitas una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo con la cual nosotros vamos a cambiar hacia las diapositivas 2, 3, 4, 5 si yo quiero rayar sobre las diapositivas simplemente voy a anotación y supongamos que yo quiero explicarle al estudiante específicamente qué es lo que le estoy mostrando entonces puedo sacar un puntero láser o si quiero, puedo sacar un puntero de flecha entonces acá IP Access Group pues cuando yo le dé clic la flecha va a quedar señalando lo que yo quiero señalar ¿listo? aparte de esto nosotros también podemos grabar entonces para grabar simplemente clic en grabadora podemos grabar en la nube o en mi ordenador si yo le digo en la nube va a quedar en webex.com si yo le digo en mi ordenador él me va a decir que dónde quiero alojar la grabación yo le digo que en el escritorio y a algunos les va a salir acá la opción de mp4 pues ustedes le dicen grabar y le vamos a dar clic y él me muestra el panel de la grabadora entonces cuando ya está el panel de la grabadora activo yo le doy listo comencemos a grabar y en este momento miren me dice que la grabación ya está en curso y estoy grabando como tal la videoconferencia que tenemos ¿listo? otra opción importante que podemos habilitar es simplemente acá en ver paneles le podemos decir administrar paneles ver paneles y administrar paneles con este panel lo que voy a hacer es sacar un sondeo acá en administrar paneles yo puedo decirle venga, añádame un sondeo y básicamente dentro del sondeo lo que yo voy a poder ver es vamos a quitar el pedacito vamos a quitar el chat y vamos a quitar los participantes voy a volver a decirle ver paneles administrar paneles sondeo lo voy a añadir y lo vamos a dejar arriba para que se pueda ver listo vamos a darle a aceptar y aquí ya me deja el sondeo yo puedo hacerle preguntas a mis estudiantes entonces vamos a suponer que hoy es de día entonces yo le voy a preguntar ¿verdad? ¿tiene? ¿verdad? ¿es de sexo masculino? ¿es de sexo masculino? y básicamente nosotros podemos decirle a él que si necesitamos más preguntas vamos aquí a la opción de nuevo y vamos a poder agregar más preguntas en este momento la pregunta que yo estoy agregando es de respuesta única tenemos de varias respuestas o de respuestas cortas yo le puedo decir a bueno de respuesta corta voy a agregar otro nuevo y le voy a decir básicamente le voy a preguntar dos más dos y le voy a dar varias opciones de respuesta opciones de respuesta las encontramos acá y le voy a decir como opción de respuesta va a decir cuatro le vamos a dar otra opción de respuesta a esta pregunta dos más dos listo la voy a marcar como correcta vamos a decirle tres más tres añadir una respuesta y le vamos a decir le añadimos otra y le decimos básicamente ah bueno como esta es corta no me deja meter varias pero si yo le digo respuesta única le voy a decir acá que es de respuesta única ya cuando yo vaya al 5 él me dice como tal el 5 6 le voy a decir acá cuando le estoy haciendo que por favor me grabe las respuestas individuales vamos a decirle otra vez esta no le voy a decir que es de respuesta corta y no le voy a decir que es de respuesta única y artipo perfecto y me deja añadir la otra y le voy a decir sí ¿cuál es la correcta? pues la que dice 6 marcar como correcta listo y yo le puedo decir acá grabar respuestas individuales voy a abrir el sondeo y en este momento ¿qué va a pasar? ya Henry y Freddy pueden responder el sondeo entonces yo puse que el tiempo límite fuera de 5 minutos en este momento ya me muestra que el 50% respondió y falta un 50% responder entonces vamos a ver ya tenemos el 100% resuelto listo entonces yo puedo decirle ya listo como todos ya respondieron voy a cerrar el sondeo entonces me dice esperando a que los participantes envíen todas las respuestas por favor y vamos a esperar se supone que ellos ya ya respondieron Henry y Freddy ya respondieron Henry listo perfecto entonces como yo le dije que me dejara ver los resultados individuales yo voy a poderme mostrar como tal cada uno de esos resultados entonces vamos a darle aplicar y que voy a ver miren voy a ver que realmente tengo dos asistentes y esos dos asistentes que va a pasar la pregunta era dos más dos la respuesta era cuatro una persona me respondió Freddy me respondió pero Henry no me respondió entonces miren que acá me dice uno respondió correctamente y el otro no me respondió en la otra pregunta que tenía que era de tres más tres me dice bueno el 50% contestó seis y el 50% no respondió Henry no me respondió y Freddy me respondió seis entonces miren que nosotros acá podemos hacer un pequeño 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 sondeo si quieren llamarlo examen muy pequeño para ver si el estudiante estuvo pendiente o no estuvo pendiente de la clase listo perfecto muchas gracias por haber asistido a este pequeño tutorial Dios te bendiga por favor no olvides suscribirte bendiciones muchas gracias y hasta luego